Como parte del programa de exposiciones y conferencias en el Convergencia Show MX 2023, la senadora Beatriz Paredes Rangel expuso sobre el desafío de la política en telecomunicaciones en el siglo XXI. Lo importante es que existe el compromiso de que haya cobertura en todo el país. En la etapa contemporánea, la conectividad es un asunto esencial, tanto para que toda la población tenga acceso a internet y pueda beneficiarse de todas las modalidades de telecomunicación, las que se dan en televisión por cable, las que se dan por internet, por radio, por las transmisiones directas a través de la red, a través de todo el espectro, como para que los servicios públicos puedan aprovechar este avance tecnológico. El compromiso de la cobertura requerirá que haya previsiones presupuestales que son cuantiosas, pero es esencial para que nuestro país no se quede fuera de lo que es el desarrollo contemporáneo. Justamente hablando de esto de quedar fuera, ¿cuál sería, por ejemplo, el primer propósito a futuro que se debería plantear para poder lograr esta conectividad en todo México? Pues nosotros hemos insistido que es indispensable hacer una evaluación muy fidedigna de cuáles escuelas están conectadas y cuáles no, de dónde funciona el internet verdaderamente en las escuelas. Creo que también es esencial saber en el caso de los centros de salud, de las instalaciones de salud y como lo expresé en mi exposición, el tema de la conectividad es un asunto estratégico y en ese sentido tomar las previsiones presupuestales para hacer un programa multianual que permita cubrir un territorio nacional que es escarpado, que tiene dificultades geográficas pero que se tendrá que atender. ¿Qué sería, por ejemplo, también la parte importante, como ya lo mencionaba en su ponencia, de regular el contenido también al que se accede con internet? Este es un asunto en donde confiamos en la autorregulación, es un asunto en donde es importante que recordemos que la enorme posibilidad que refleja utilizar internet también supone que haya verdadera responsabilidad y desde luego ser muy enérgicos y muy severos con todos los aspectos de pornografía infantil que son un delito muy grave que está afectando a los mexicanos. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Cintia Jiménez de León.